increíble pero cierto Erling Haaland el androide del gol el animal del gol ha fallado una pena máxima con el Manchester City en la Champions League frente al Bayern de Munich como lo vemos en el vídeo el androide ha fallado una pena máxima desde los 11 pasos con el Manchester City Haaland ha demostrado que es humano el androide del gol el animal del gol ha fallado una pena máxima desde los 11 pasos con el Manchester City le ha mandado a las nubes a las gradas increíble lo que hace Erling Haaland así ha reaccionado el noruego llevándose las manos a la cabeza simplemente no puede creer lo que ha hecho a dónde ha mandado la pelota tremendo lo que hace Erling Haaland fallando una pena máxima